En nombre de Nidia La Cucharita Panameño, Jaime, los graduados Y en su estilo, presentamos La Cucharita Con ruana y todo, bárquelo La Cucharita En la vereda de Nidia La Cucharita Una cucharita de hueso me regalaron por amistad En la vereda de Nidia La Cucharita de Hueso me regalaron por amistad La Cucharita se me perdió 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 ¡Me bajé! ¡Gracias! Y como los quince días en el centro de Bogotá Pero a los NHTLs y la cucharita y no se quema Y como los quince días en el centro de Bogotá Pero a los NHTLs y la cucharita y no se quema Cucharita en el medio, cucharita en el medio Se adictas en el medio, se adictas en el medio Vista no más se consigue en mi libreta del limitar Pero cucharita de hueso y así bonita pa' que besar Mi celular se consigue en mi libreta del limitar Pero cucharita de hueso y así bonita pa' que besar Cucharita se me perdió, cucharita se me perdió 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 ¡Claro! ¡Veamos, gracias a mi marido! ¡Veamos, gracias a mi marido! ¡Veamos, gracias a mi marido! Gracias.